El comercio es el gran protagonista del buen momento económico que vive Chile. Así lo muestran las cifras de crecimiento de marzo que dio a conocer el Banco Central, fuertemente impulsadas por el retail. El 5,2% de avance sorprendió el mercado, cuya estimación promedio era más cercana al 4%. Con esta cifra el crecimiento del país durante el primer trimestre habría sido de 5,6%, buenas señales macroeconómicas que el gobierno destacó de inmediato. Un 5,2% no es una señal de sobrecalentamiento, yo creo que es una buena noticia la que hemos habido hoy día. En Europa hay una recesión que no es menor, hay algunos países que están viviendo una recesión bastante fuerte, Chile sigue creciendo. El IMAX sorprende aún más porque marzo tuvo un día hábil menos que el mismo mes de 2011, cuando se registró el histórico 14,4% de crecimiento del PIB. De todas formas, Larraín mantiene su cautela y estima la proyección de crecimiento para 2012 en torno al 4%. Eso sí, su par de economía es más optimista y cree que Chile es capaz de hacer crecer su PIB a mejores cifras. Esto es fruto de que en Chile está despertando el espíritu emprendedor, y los chilenos somos capaces de hacer crecer esta economía al 6% a pesar de estar viviendo una recesión, y nos permite alcanzar el pleno empleo, y eso nos está significando también que aumenten las remuneraciones los chilenos. Y nada de esto es casualidad. Para los especialistas, si bien el IMAX de marzo es positivo, hay que mirarlo con precaución, ya que se confirma la desaceleración del PIB. Así todos vemos que la construcción no crece mucho, y que parte de este aumento tiene que ver con en realidad el consumo de las personas y los servicios empresariales. O sea, las empresas están utilizando más insumos o se están expandiendo. Lo que sí estamos viendo es que importaciones de bienes de consumo, exportaciones industriales, sí se están desacelerando en abril. Así es que si bien se esperaba alguna desaceleración para marzo, esta vendría en el próximo mes. La duda está en la mesa. ¿Chile sigue creciendo con solios fundamentos, como dice el gobierno, o solo se retazó la tan anunciada caída de la actividad? Algo por ahora difícil de responder. Felipe Leiva, CNN Chile.